Al pingo, al curva este que está acá. Gracias. Los hicieron por auto, con el vehículo. Ahí, mantenía el del pie de arriba. ¿Quieres médico? Gracias, chico. Médico, médico, médico. Me falta una... Me falta una... Una radio aquí. Me falta un FOB. Falta todo. Falta todo, boludo. Falta que empiece la partida. ¿Y esa radio de arriba hay en G6? Tienen granada, los granaderos. Tienen granada de ahí. Al humo, al humo. ¿Quién sabe qué van a hacer ahí? Al humo. Ah, ya se fue el humo. Tenemos gente en balaura. Bravo, bravo, bravo. Hay, boludo. Hay, boludo. ¡Papá! Mira, las seis de la nubila, equipo abandonado. Tenemos. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Suba, suba, se enraía de mí ojo. Suba, se enraía de mío. Entri, Schutr. No, el en el medico. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Por qué? Acá, hasta acá, pero no subas, no subas. Por este acostado. Centrado, dale. No te pueden matar. Bien. Falta una radio. ¿Pueden subir? Están tirando, están tirando. Cura, cura a los que están en la casa, cura a los que están en la casa. Hay un sniper ahí, boludo, un sniper. Qué tiro que le puso el de la casa, boludo. Está arriba la piedra. Ah, no, salió, dolió. Cuidado con la... Ah, ah, está el granadero. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero no encerramos acá, boludo, no encerramos acá. Un británico en mi posición. Está un tirando mortero. Mortero hace un poco. Para atrás, ¿dónde? Este, este, este. 117. Tengo humo, tengo humo. En sur. Marca. Paso de marca. Tres o cuatro personas, bravo. Me viene el pego, eh. Un granadero. De acuerdo, le están tirando. Un granadero. Está furioso, eh. Un granadero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me ha matado a mí, boludo! ¡Le está a la pisa, un bravo! Dale ¡Abatido! ¡Reletido, Tom! ¡Vienen por ahí! ¡Vienen por el bravo! ¡Tirado en el piso! ¡Qué lindas armas, amigo! ¡Qué tengo en ese ojo! ¡Ven! ¡Siguen por bravo! ¡Por atrás, eh! ¡No me vayan a matar! ¡No me vayan a matar! ¡Chicos, si se mueren, salgan del rally y limpien la radio! ¡Dale! ¡Ah, mierda! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡La radio! ¡Es la radio! ¡Está en la montaña, ¿no? ¡Están al norte! ¡Están al norte en el radio! ¡Vamos a la radio! ¡En la radio nuestra! ¡Te muevo! ¡La misión para morir, eh! ¡Misión para morir, eh! ¡Misión para morir! ¡Ah, no llegamos, boludo! ¡Ah, no llegamos, boludo! ¿Cómo le han encontrado tan rápido, ah? ¿Ya están peleando? ¡Como siempre! ¡En alto nivel competitivo este servidor, boludo! ¡Sigue ahí, boludo! ¡Estoy donde estoy! ¡Está donde estoy yo muerto, boludo! ¡Pero está lleno ahí, boludo! ¡Si está atrás! ¡No, no llego ni cagando! ¡La mitad, va! ¡Sangrando! ¡Me mataron ahí, ahí! ¡Son una mentira, boludo! ¡Ni el cap vieron! ¡Y ya sabían dónde está la radio! ¡Ahí puede ser que haya sido con el Ellie! Pero... ¡No, no llego ni... ¡Bueno, esperemos! ¡Lo esperemos acá! ¡Lo matemos! ¡No llego! ¡Algo y algo! ¡Campiarlos acá! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Es주! ¡A ver no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A ver no! ¡Hasta allí! ¡Ya hemos perdido! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Hasta allí es! ¡A ver no! ¡Nos vemos! ¡Hasta allí! ¡Nos vemos! No he estado ni 5 segundos, ¿ah? ¿Nada? ¿Fue uno solo nomás? ¿Un puro ingeniero? Más dudoso todavía si es uno solo, amigo Hay que diga cállase Que haya 20 tipos Ah no, está en un logístico o algo, se escucha acá atrás Si, lo escucho Bravo, 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 bravo Un squad completo ahí parece Granada muchachos, usen granada No sé nada Para granada, eh, para granada Y si se usen todo Son un poquito Granada, eh Ya está, ya está limpio me parece Linda, linda, eh Entrando por atrás, entrando por atrás ¿Está todo? Bueno, vel, agarramos un logio, eh Algo y algo ¿Qué hijo de puta? Tiraron un ticket parece, eh Para venir por la radio Está logístico, hay que buscar radio Sí, hay que buscar radio, hay que buscar radio No creo que tengan radio, ah No? No creo Sería muy pelotudo si tenían radio Muy lejos, no? Demasiado lejos Yo creo que después de esto, recién iba a dar radio Sí, la encontraron de orto A la nuestra Esto no se puede destruir, boludo, si no lo vengan a buscar ¿O no vale la pena? ¿Conviene romperle desde el logit o lo bajamos? Sí, no Dejenlo dañado Bueno, ¿y qué hacemos con la gente bravo? Ah, con la hilera, aquella Aguanten todo lo que puedan Dale ¿No hay ingeniero que le pueda poner minas? Si quieren lo rompo, boludo Cuchillito loco Ahí busquemos en los árboles A ver si no tienen árboles Escucho, disparo en el este Escucho, disparo en el este Eh, helicóptero Dando vueltas por acá atrás, güera, a ver Y algo acá, amigo ¿Qué mierda hay acá que dispara? Ya, acuérdense que en Charlie hay gente todavía Eso, eso, decía yo Que vayamos ahí ¡Ay, la puta madre! Bravo, hay uno caminando ¡Madre! 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 Por el norte le llegan chicos 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 Voy a dar a las 6 para armar el fuego en defensa ¿Eso marca la 7 real el hub de ellos? Hay gente aca jefe. Empalé, empalé en el fondo. Hay gente aca boludo. Uff boludo, estoy en todos lados. Me tiran boludo. Hay uno ahí boludo, hay uno ahí. Hace tanto que está ahí tirado. Manque, manque, manque un poco. Tira humo que lo favorece él también, ¿no? Checa, atenti, atenti. Como de mierda que no se abre boludo. Yo no hice DJ y puedo entrar. No tiene tique, no tiene tique. La defensa, el ataque que tenemos es una poronga. Dejame entrar a tu vida y a tu corazón. Oye, ese hub que tiene la 7 real. ¿Le tiro tique? Voy al de la casa, voy al de la casa. Me adico entrando, me adico entrando. No me disparen. Dale. Dale. Uy, mirá su rifle. Estás armado, ¿eh? Por el norte vienen, eh. Ahí crucé a dos. Me hice el pelotudo, güey. No le disparo porque me van a matar. Ya, suelta a mí también. Dale. Bueno, están todos operativos. Poco una colita sana. Ya sé. Bajaron los recursos del logi, ¿sí? Porque tienen recursos, me dicen. Es por mí, en mi marca hay uno en el pistón, tirado. Vamos a abrir de acá. Claro, 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 claro. Ótame. ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Dejadís a mi vida? Del humo, del humo. Shooten al humo, boludo. Shooten al humo. Están tirados ahí. Ahí, ahí, ahí Un reboto de esa Ahí uno en la puerta, ahí uno en la puerta Voy, voy, voy Hay uno cerca, hay uno cerca, hay uno cerca Tiro humo, tiro humo Estoy buscando Adelante, adelante, adelante Adelante, abajo, abajo Yo ahí levantaron creo porque no lo veo Usemos No tienen teque, no tienen teque Supresión, ahí, ahí, supresión Bien, boludo, bien Estamos muy rodeados acá Acá mi cuerpo Vamos a ir curando, vamos a ir curando Voy, 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 voy No se me mueran, no se me mueran Ah, no van a pasar, no van a hacer mierda Vamos, curemos los médicos, curemos No disparemos los médicos, hay que curar Gracias No, está, está, está Salgado ¿Curemos? No No Acérdate, curate, curate, yo te curo Hais en el poste, hais en el poste Hais en el poste, hais en el poste Cuidado la casa, no tienen ticket No, 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 no me hableado No, 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 no le pensé que agarró un nivel, pero... Si Me gusta estar por acá, a ver si entra Entra, entra, entra Cuidado la casa, entran, por ahí entran A las 12, a las 12, a las 12 Unos en la casa, unos en la casa, no tienen ticket No tienen ticket Unos en la casa... No esta cerca del camp, en la radio Vamos, corremos de a dos, así sea más rápido Venga acá del frente, venga del frente Uy boludo, me paso un tiro por delante ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Vamos, vamos, pasa, pasa Cubrimos, cubrimos, yo lo cubro, cubrimos, cubrimos Cuidado, tirón, tirón juicio El médico no me ha curado, 1000 dispara Solo una voz, vale, ahí… Ah, no malizó, se voy La radio que está acá, la acaban de quitar ¡Aaaaaah! 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 ¡Al 1-1-2! ¡Aaaaaah! ¡Curo! Curo! Curo! ¡Puede del atacar! Este si puede... ¡No tiene el ticket! ¡No tiene el ticket! ¡Tienen caja de munición! ¡Caja de munición! ¡Tienen caja de munición! ¡Bien! ¡Hay mucho! ¡Mucho! No no... y le digo todo... ¡Esto lo está! Quierma, quierma, quierma Yo lo levanto y vos le pones el otro Si, si, voy, voy, voy Cuidado que va, va Cubri, cubri, cubri Lo levanto, lo levanto, lo levanto Buena, sagrada, se mato solo, se mato solo Uh, que quilombo Gracias Bien, 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 bien Dispara, dispara, yo te curo, yo te curo Dispara vos, voy dispara, voy dispara, yo te curo, voy dispara Bien, 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 ahí No tienen tique, no tienen tique No importa, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta No se dan cuenta, boludo Voy, voy, voy Creo que estoy laburando, locro acá Están locro, estoy levantando, boludo Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Cuidado, cuida, 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 cuida Cuidado en su venda, boludo Está bien, cerró la radio levantando gente, boludo Cierro 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 Urgita Cuida, acá la vuelta No me voy a salir No Ya te levanto, ya te levanto Curio, curio, curio ¿Esto es ese? mira como lo hacen acá, el helicotrero no está que estamos ganando que onda boludo, estoy perdido la defensa que tenemos aca amigo voy 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 aca aca Que hay gente, que hay gente Ah, me mataron boludo Tira un vehículo encima boludo Tira un vehículo encima, que cree Que paso? Como me hacen laburado Tira un vehículo encima Ahí debe ser el vehículo Pégame también, me pegaron Son una voz chavos Hay mucha gente, hay mucha gente Por doquier boludo, por doquier Humo, tienen humo boludo No se olviden que tienen humo, no? Lo pueden usar también ¿Dónde nos dejó el heli boludo? Estoy perdido, pará Ah, en el fuego Como al norte boludo Hay un fuego enemigo acá Ah, por eso nos cagaron a tiro Si, si Me trae una osoby No es un par de pijas que son nuestros vehículos Ni una ayudita Vení atrás, vení, vení atrás, vaquia, vaquia. ¡Espera el rival de IGA! Ah, suena una bocha. Nos limpiaron allá, mira. Suena una brutalidad de gente. Busca un radio por ahí. Atrás nuestro, atrás nuestro. Puta madre, vuelve atrás nuestro. Me rusho uno, bro. Uy. Puta, está lleno de gente acá arriba. Claro, voy a ver si lo mato e intento curar al médico. No hay apuro, maestro. Estoy descansando. Encima de la piedra estaba. Sí, 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 lo vi. Le metí un tiro en la pierna. Se ha oleado. Te curo, maestro. De mal es mal, boludo. Comienzo la partida, no hay fuego. Tiene una gran arma más. Ya levantamos, ya levantamos a la gente. Un minutito. No. Voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Es momento de presionar, porque... Como se ve más, se han ido a reparar el pop. Vivo una miroteada. Tengo radio, tengo radio. Bravo, 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 bravo. Mira, aquí viene una zanja. Queda, boludo. Avísale al ingeniero de la 10. Mirá, justo la tiene con la... Aparte, aparte. Ahí, cubrí. Fíjense en las marcas, boludo. Marca Charlie, ahí. En tu cuerpo no hay nadie. Listo, un nivel... Un nivel abajo. Debe estar esa habitación. Ya no pueden aparecer, ya no pueden aparecer. Todos juegan full auto acá. No veo nada. Estaba muy cerca. Estaba muy cerca. No tienen las manos. Vienen las manos. ¿Muerto? Si, si, no me te noté, no te hicimos Ahora este, ahora este Uff, me vieron, me vieron Viene gente, viene gente Viene gente, viene gente Batido, tiro Batido en la piedra Sur Recargo Recargo No, me estás jodiendo, ¿viste un lab? Y seguro Parece Está sangrando la radio, si Les quemaron el rally, chicos Hay gente del norte Alguien que vigile Que vigile si la radio se va Soy yo, soy yo, soy yo En mi cuerpo hay uno, en mi cuerpo hay uno Se está acercando, se está acercando Hacia la radio, hacia la radio, hacia el norte ¿Qué es del norte? Se metió Se metió El rate Se metió Murió, murió, murió Desapareció, ¿a verdad? Ese, sí Sí, sí, sí Nosotras, por favor No de nada Métanse en bandeira rapida, chicos Uy, estoy en la guía, boludo Dale, médico Pará, pará, un cachito Pará, un momentito Eh, me... Quiero tirar humus, pero se me atrevo el muñeco El muñeco Sí, se atrevo, coño La granada, para atrás Tomando el sol No me pongas la cara acá, culero Se me atrevo Vamos, toda la radio Vamos, vamos, vamos Vamos a la radio A la radio Gracias, gracias A la radio Hay algo para tirar Le están sacando el jab o la radio de abajo Y lo sacaron del jade Lo deletearon Bueno, con esa radio afuera ya perdimos prácticamente O sea, malo O sea Bueno, si capturamos esta weá Si no tiramos tiques como enfermo Podemos Sobrevivir Lo que levanté ahí en esa bandera yo, loco, eh Te juro, culero Ah, cantidad de gente que hemos levantado ahí, ¿no? Están locos ya Pero nos dan pocos puntos, boludo Levanta gente Si, casi nada Si, casi nada Derecha, derecha Ah, no, nuestro, nuestro ¿Y podría? No, no, nuestro, nuestro Es que a veces no me parece el nombre, boludo Está limpio, está limpio Corren, corren Ah, como lo matan acá Preparate, palabra Mirá todo lo que hay ahí Estamos capiando por cinco ¿Entramos? Entramos, entramos, entramos Ah, lo levantemos, lo levantemos Están acá, sexto, están acá, sexto Ahí, agarra, agarra, agarra Me estoy encontrando, me estoy encontrando No tiren ticket, no tiren ticket No tiren ticket Hagan poco para este laburito, eh Corre, corre ese vehículo, pingo No, no tiene nada Corre, corre ese vehículo Corre, corre, corre el vehículo Corre, corre el vehículo Corre Baila Chicos, creo que tienen fortifaz igual Escóndanse, porque va a caer artillería Pará, pará, pará Correlo, correlo, correlo Ahí está, ahí está Ahí levantamos Ahí levantamos Escóndanse, escóndanse Está la ayuda, llega la ayuda Levantando, levantando 30 tickets, boludo Increíble esto, eh Uy, esto es más de la ley No, no Viene artillería, creo Lo que demore en curar Lo que demore en curar Quítame ir ahí Venga acá, venga acá Lo curamos, lo curamos Y sí No tiene ticket, no tiene ticket Estoy acá, estoy acá No tiene ticket No tiene ticket No tiene ticket No tiene ticket Ay, también de defensa Gracias No tiene** No tiene ticket Hay martillo Y sí Hay un enemigo Le carro ón Tompo, boludo. El piso, el piso, el piso, el piso. No tiene tique, no tiene tique. Levanta al médico, levanta al médico. Levanta al médico, boludo. Mira, me mataron, me mataron. No! No te puedo creer, boludo. Por qué era tique?